El laboratorio espacial chino Tiengong-2 lanzó al espacio un satélite a las 7 y 31 horas de Beijing de la mañana del domingo. Así lo confirmó el Centro de Tecnología e Ingeniería para las Aplicaciones Espaciales de China. El microsatélite, que pesa 47 kilogramos y tiene el tamaño de una impresora, fue transportado al espacio a porto del Tiengong-2 en septiembre. El microsatélite es capaz de controlar la órbita de forma eficiente, transmitir datos a alta velocidad y dispone de prestaciones superiores a las del satélite acompañante de la nave espacial Shinzo-7. A finales de octubre, el microsatélite orbitará cerca del Tiengong-2 y el Tiengong-11 y tomará fotografías con su cámara de alta resolución.